ahora sí podemos ver lo que llevamos decisión este es mi tiktok que no se ve justo porque tapo yo aquí es el tiktok que subimos ayer tú 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 si se ve no no sé pero ha salido justo abajo así que está bien ningún comentario tío yo flipo yo flipo pero lo que vamos a flipar ahora es el siguiente tiktok atentos llevamos digamos dos días de sí son dos días decisión llevamos y están pasando cosas como estas mirar 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 el jacks puede llegar a 10 de ataque speed empieza con 22 con 5 y mirar esto a todos mira el nashor qué es esto gracias chile guau pero es que aquí no tiene ningún ítem pero aquí sí guau es una locura pero mira la velocidad hay cosas muy rotas acabo de poner algo quítalo antes de que sepa vale perfecto eso es la primera locura y atento esto esto también es una locura esto que no sé por qué se ve así pero lo vamos a poner en pantalla completa y ahora esto lo quiero probar esto lo quiero probar porque es una locura y ahora han puesto el ítem este el seque nuevo entre comillas ya estaba pero como que cuando activas la definitiva se te activa un aura que pega no qué pasa con fiora pega y activa la última a la vez es una locura atentos parece fake parece fake lo quiero probar lo quiero probar esto lo quiero probar 100% el seque ataca pega entonces fiora activa la r y si está cerca al y simplemente van dando es que imagínate si das q si rotas y vas más rápido a ver contra un gbot que es un bot 100% vale no pasa nada está te está demostrando como la fiora de normal tira la r no y ahora con el seque fiora más r del seque lo tira se le activa el seque y ya está en 0,1 segundos te ha tirado la r fiora y eso es verdad lo tienen que quitar lo tienen que quitar es una locura es una locura y nos vamos a meter ahora a verlo nos vamos a es que es que locura tía que locura a ver y necesitamos a minion vamos a quitar todo esto a bueno menos mal que sólo eran 30 segundos el seque que hace al lanzar tu habilidad definitiva se desata una tormenta a tu alrededor durante 5 segundos que hace daño vale y ralentiza un 30 por ciento que pasa fiora con su erre magnífica activa el seque ir a by ir a by wow vaya by me comió no funciona no funciona al amor tiene que ser con un no creo pero no no funciona es baite o wow ve que se le ve es by tío hay cosas muy rotas hay cosas muy rotas como por ejemplo la típica de one shot al nashor tipiquísima una cira que puede one shot al nashor en tres segundos claro aquí lo que no se ve aquí lo que no se ve es que si era tiene como mil dap a ver si le puedo dar claro tiene 942 de ap ir a full build será una personalizada es nivel 18 y el nashor habrá salido justo no entonces pues claro hay muchas cosas que no se ven esto igual el es en full build 33k de oro se nota que es nivel 18 y tal y un patadón lo van a shotea aunque no debería ser así pero de un patadón lo van a shotea esto más o menos este es un clip que está hecho no quítame esto y lo último lo último lo último que vamos a ver hoy es esto esto es lo mejor que vais a ver hasta ahora genji pinot genji dale y no sé contra quién están peleando lpl está jugando contra billy g digamos en una teamfight aquí son dos contra tres los podemos ver el teamfight espectacular pero atentos lo más importante estos dos minos son los protagonistas de esta pelea guau como le quite a como le bloquea como tanquea lps lpl win y sabéis por qué ha ganado no sabe por qué ha ganado mirar el arma que tiene tiene un h y un escudo este tiene un martillo y un escudo y el otro no hace nada es como muy malo y le sigue pegando y ese no sabe que le pega wow creo que es el mejor clip ese es el mejor clip lo que es gracioso es que por qué no me aparecen clips del juego este el minio rojo estaba pedeado red minio was full build esto es una locura en verdad quiero más clips de estos pero no me salen de la nueva season el aoe es una locura a ver vale éste también bajo el build claro eso va a explotar que flipas vamos a flipar verdad claro también te digo simplemente del rebote de los ítems ha hecho 1200 de daño guau guau los nuevos y es que se los cargan como quieren tío se cargan los ítems como quieren en plan las iso que está muy bien no y tal pero está muy bien está muy bien